¡Suscríbete al canal! ...de nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos. No sé. Cuando fuiste transportado, algo falló. Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca. Esos pelos extraños que te crecían en la espalda. Los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto lo asustado, furioso y desesperado que... Seguro que María tijo idea también era muy sociable en privado. ¡No! Temes ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth. Todo tu ser está cambiando. ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él. Podría ser contagioso. ¡Tengo miedo! No lo tengas. Sí. Ten miedo. Ten mucho miedo. La mosca. Ayúdenme. Por favor. Ayúdenme. 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 Ayúdenme.